Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Ana? ¿Bien, bien? Bien. Bien, también. Me alegra mucho verlos aquí de nuevo. ¿Acaban de salir de clase? ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su clase. Vamos a comenzar escribiendo la fecha en su cuaderno, ¿sí? Porque su cuaderno, sus libros, sus lápices, para que hagamos chancecitos a que sus demás compañeritos pues vayan ingresando. ¿Ok? Así que... Sí, es que usted comienza muy rápido. Muy rápido. O sea, que usted quiere que yo esté esperándolos ahí, media dormida. Bien, mis. Buenos días. Recuerde que solo son 40 minutos que tenemos y hay que aprovecharlos. ¿Sí? Buenos días. Buenos días. Así que usted debe estar listo con su cuaderno, sus lápices, sus libros. Porque aquí no estamos ya como en la escuela, perdiendo el tiempo que se estafaban un año en ir a buscar sus cosas a lo que recuerda. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, dígame. Estoy teniendo problemas con internet. Ah. Ya se te inventa. ¿Qué problema? Bueno, te quedas por ahí. Si a un caso no puede, pues es la clase grabada por la tarde. ¿Sí? No pasa nada. Tranquila. Bien, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Y vamos a hacerlo con una oración. Así que vamos a montar nuestras manos, inclinemos nuestro rostro y decimos todos, Visita, Señor, mi casa hoy. Aleja de ella las insidias del enemigo. Que tus santos ángeles habiten en ella y que nos guarden en paz. Que tu bendición permanezca siempre con nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. ¿Ya vamos más despacio? ¿O todavía voy muy rápido? Sí, vamos despacio. Es que no sé, pero dicen ustedes que empieza muy rápido. Yo no sé qué es lo que predique. Es que aún no se tarda poniéndole la idea. Entonces, luego uno a veces ya va por cuando usted ya está diciendo el tema. Pero no hemos empezado a escribir nada, tal vez. Pero cuando empieza a escribir uno no alcanza lo que está diciendo. Por eso usted tiene que estar a la cuanta. ¿A qué horas empieza la clase? Mi, pero hay que se tarda. Sí, el míster a veces se tarda. Bueno, ya venimos empezando. Yo no he iniciado nada. Ok. Bien, ya que realizamos nuestra oración, vamos a escribir la fecha como les estaba diciendo en su cuaderno, martes 11 de agosto. ¿Ok? Estamos tomando nota ahí. Martes 11 de agosto. Y antes de comenzar con los objetivos de la clase, yo les quiero pedir que se ubiquen en su libro en la página 126-127. Salud, José Manuel. O estaba, ¿qué tiene sueño? Sí. La historia mide. Página 126-127. Solo que quiero que vean algo, tranquila. Bueno, mientras ustedes se ubican, me dan un chancecito que tengo que abrir una puerta. Ya regreso. Sí. Rolán, dame la grasa, por favor. Rolán, es el repaso de los diminutivos y los aumentadores. Bien. Dejamos a ver. Página 126-127. Ya, prego a la mesía. ¿Qué pasó? Se fue a abrir una puerta. Bueno, ya regresé. Yo espero que ya terminaron, ¿cierto? Sí, ya terminamos. Bueno. Para que vean que ya les di más tiempo. Vean. Tenemos aquí que les dije que se ubicaran en la página 126-127. Cuéntenme. Lo que está ahí en ese texto, ¿qué tipo de texto es? Un texto teatral. 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 Ay, muy bien. Un texto teatral. Entonces, ¿cuál será el tema que vamos a abordar el día de hoy? El texto teatral. Para más información, vayan a la página 132. Así es. Para ello, corazones, le voy a pedir que me ayude a leer. A ver, José Manuel, ayúdeme a leer cuáles son los objetivos de la clase del día de hoy. Objetivos de la clase. Identificar un texto teatral y cada una de sus partes, elementos y estructura. Comentar sobre la importancia de los textos teatrales. Muy bien, gracias, José Manuel. Entonces, a como tema vamos a escribir texto teatral. Perfecto. Seguido de la fecha, que tenemos martes 11 de agosto y debajo el texto teatral. ¿Ustedes ya habían visto los textos teatrales? No, mil. No. Dígame. ¿Cómo? Vamos a escribir en molde. Van a escribir bastantito, así que sí, le voy a dar permiso por hoy. ¿Ok? El que pueda hacerlo en letra carta y que no sea lento, hágalo. Recuerden que tienen que practicar. Todo es práctica. Bien, el texto teatral. Interesante. ¿A ustedes les gusta leer textos teatrales, obras teatrales? No. Sí, sí, sí. Matute dice que sí. Yo sé que es de gustos, corazones. Por ejemplo, a mí me gustan ciertos tipos de películas. A ustedes puede ser que otras. A mí me gusta leer ciertos libros, a ustedes otros. Entonces, no se preocupen que para lo justo dicen los colores. Así que vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que lleva por nombre el texto teatrales. Muy bien. Cuéntenme, ¿ustedes ya han asistido a algún teatro? ¿Alguna vez? Sí. No. ¿No? No. Sí. Y Beth dice que no. ¿Quién dijo que sí? Yo sí. Dana. No, sí, 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 sí. Ajá. Valenzuela, Juan Diego, por favor, enciéndale esa cámara. Dígame, Dana, ¿cómo fue su experiencia cuando asistió a un teatro? ¿Le gustó o no le gustó? Sí. Sí, sí me gustó. ¿Le gustó? ¿Fátima? Estaban celebrando el día de la independencia. Pero no vio ninguna obra. Sobre un acto, seguro sí. Solo un acto. ¿Y Fátima? Yo vi una obra de títeres. De títeres. ¿Pero fue en el teatro o en algún otro lado? En el teatro, pero no recuerdo dónde. Ah, muy bien. Ustedes saben que aquí tenemos teatro, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Dónde se encuentra? El teatro. Está en el centro. Manuel. Ponilla. Ponilla. Si usted tiene la oportunidad alguna vez. Sí, yo fui. Yo ese fui. Hágalo, vaya. Está, bueno, no recuerdo cómo se llama ese lugarcito por donde está. Pero de la catedral, usted se va hacia abajo y ha visto que hay por ahí una, ¿qué le diré? En la peatonal colocan unas sombrillas a veces, unos baldes y todo. Bueno, por ahí está cerquita. Bueno, por ahí está cerquitita. Yo vi el teatro por fuera. Y, bueno, por fuera no es que es tan bonito, pero por dentro es aceptable. Es que fue, no sé si este año. Luis, yo fui a presentar una canción. ¿A dónde fue, Félix? Ahí fuimos a Manuel Bonilla cuando yo estaba en la otra escuela. Ah, ¿y qué hicieron ahí? ¿Alguna obra o algún acto especial? Hicieron una obra. Ah, ¿y le gustó la obra? Sí. Bueno, iniciemos entonces, ya que me han dicho que algunos ya conocen o tuvieron la oportunidad de asistir a un teatro. ¿Por qué las obras teatrales, mis amores, se representan? ¿Ustedes ven ese escenario que está ahí al frente? Sí. ¿Esto rojo se le llama? ¿Cómo le llama esto? Mentira. Mentira. ¿Cómo se le llama? Cortina. Cortina, no, telón. ¿Cuándo a los actores van a salir? Por ejemplo, nosotros estamos ahí en medio en el escenario. Abran el telón. Vamos a presentar la obra, se sube el telón. Se abre el telón. Ajá, o se abre el telón. Puede ser que se haga a los lados o se encoja hacia arriba. Cuando la escena termina, se baja nuevamente el telón, ¿ok? Así sabemos cuándo hay una escena y cuándo no, ¿ok? Así que vamos a prestar atención a lo que yo les voy a decir porque ustedes ya lograron averiguar que la lectura de la casa del fin del mundo es una obra teatral. Veamos qué es lo que le podemos hacer. Voy a quitar esto porque ya no, ya no ocupamos. Bien, un texto teatral. Me van a decir, mija, ¿hay que copiar esto? Sí, vaya copiándolo. Los textos teatrales se componen de actos. Cada acto está formado por una escena. Las escenas es donde los actores representan los diálogos. Los personajes representan los diálogos. Dialogar es como conversar con otras personas, pero no con la gente del público, sino entre ellos mismos, entre los compañeros, entre los personajes. Las acotaciones, dirán ustedes, Missy, eso que es, porque es la palabra que está como media rara ahí. Bueno, ya les voy a explicar. Las acotaciones son ciertas, que les diré, no son diálogos, como pequeñas introducciones que el autor informa sobre los personajes, el escenario, el momento en el que sucede la acción. Dígame, Emily. ¿Hay que copiar todo esto igualito? Sí, puede hacerlo igual o como usted prefiera, siempre y cuando lo tenga. ¿Ok? Bien, no sé si ustedes se sienten todavía ubicados en la página 127 de su libro de texto. En esa lectura, busquen, mis amores, que ahí hay algunos textos que aparecen entre paréntesis. Búsquenlos. Sí, mira, los puntitos, los puntitos. No, precisamente los puntitos. Mira a sus amigos de a mí y albergo. Esas son las acotaciones. Esas son las acotaciones, muy bien dicho. Por ejemplo, si pasa, si hace un ruido extraño, ahí se introduce. Si alguien está llorando, dice Martina está llorando. Y sin necesidad de que los actores digan, estoy llorando. No, sino que un personaje extra, como puede ser el director o por ahí otro que tengan encargado de decir las acotaciones, es que hace mención de ella. Pero los actores no dicen acotaciones. ¿Ok? Pueden observar que ahí hay muchas. Escena 1. Es de noche. Vean, nadie está diciendo que diga que es de noche. Está explicando algo. Es de noche. Estamos en un campo en el que apenas se distinguen las sombras. Todo es negro. Los cuatro protagonistas avanzan torpemente uno detrás de otro. Belén conduce la marcha y David va de último, rogando y agotado. Ahí termina de introducir la persona encargada de presentar la obra. Luego entran los actores. Comienza Belén. Luego, otra vez la persona que introdució la obra. Belén se vuelve hacia adelante y acelera el paso. ¿Cómo van a decir? ¿Cómo va a decir Belén eso? ¿Belén entra despacio o delante y acelera el paso? No se puede, ¿verdad? Tiene que haber alguien más que lo vaya a explicar. Lo que está entre paréntesis son, entonces, ¿cómo? ¿Qué son? Acotaciones. Acotaciones. No se les olvide. Todo lo que está en paréntesis. Paréntesis. No esos puntitos que dicen ahí ustedes. Paréntesis. Diga. Copiamos ese párrafo grande. No. Este es el que dice en ella. Sí, claro que sí. Son las que menos ustedes manejan. ¿Ok? Todo. O solo un poquito. Lo que usted prefiera. En ella el autor informa sobre los personajes. Está cortito, José Manuel. Personajes, escenario, momento en el que sucede la acción. Vuelvo a recalcar. Las acotaciones van siempre entre paréntesis. ¿Sí? Y es otra persona la que las introduce, la que las explica o las que las lee. ¿Ok? Puede ser que esta personita esté detrás del telón. O sea, que no aparezca en el público. Ajá. Ajá. Ahí está, Matute. O perdón, que no aparezca dentro de los personajes. Matute, por cierto, envió la prueba. Sí, el cuadro lo voy a hacer en molde. Está bien. Matute, hizo la prueba. ¿Y qué espera, muchachito? Se va a quedar en cero. Y se ríe. Vamos, Matute. Hay que hacerlo. De esta clase, de esta sección, perdón, solo falta usted. Sí, ya terminé. Perfecto. ¿César terminó? Igual, solo que lo voy a decorar. Súper. ¿Alguien más que haya terminado? ¿Valeria y Rodrigo? Le falta. ¿Quién da? Yo. Ok. Bueno. Está bien. Repito. Los textos teatrales tienen una función muy específica, que es ser representada ante un público. ¿Ok? Si nosotros redactamos una obra de teatro, pues nosotros tenemos que darla a conocer ante un público. Y ese público, pues, podría ser seleccionado. O para todo el público. Vaya, por ejemplo, si decidimos hacer una obra de teatro solo para niños, pues a quienes vamos a invitar van a ser niños. Sí, pero lo que ven los niños también lo pueden ver los adultos. No, pues sí, pero siempre les tiende a ser un poquito aburridos. Por eso hay tipos de teatros diferentes, dependiendo del tema. ¿Ya? No es que no la puedan ver, sino que les va a llamar más la atención a los niños. Repito. Las obras de teatro tienen la función de ser representada ante un público o la finalidad. Las obras de teatro se tienden a presentar en un teatro, pero se puede dar las circunstancias de que lo hagan en cualquier lugar, excepto de que tenga un, ¿qué les diré? escenario, puede ser que lo fabriquen ahí, como dicen, de improvisado, un escenario pequeño, y se podría dar al aire libre. Y no necesariamente tienen que tenértelo, simplemente podrían colocar unas cortinas, como dijo ahí José Manuel, y se podría tener la función que siempre se hace en el teatro. Dígame. ¿Terminé? Ok. Sí, para los títeres no se necesita un gran teatro, ¿verdad? No, solo necesita títeres, inclusive hasta lo puede hacer con una caja de cartón, o debajo de una mesa, así que no necesita un teatro, grandote. Lo que necesita es público. Mis, yo terminé. Perfecto, ¿puedo ya quitar esto? No, no, me falta. ¿Todavía no? Bien, mientras yo le doy chancecito a usted, usted vaya identificando en esa lectura de la página 126, 127, cuáles son todas las, las acotaciones que tiene ahí, subrayelas o resáltelas, y escríbale acotación para que no se le olvide. Está bien, Leda. Vamos, chicos. Dentro del texto que les dije, páginas 126, 127, tome un resaltador o un lápiz de color, busque todas las ahí, las explicaciones que están entre paréntesis, y les escribe acotaciones, que ese es uno de los elementos que debe tener el texto teatral. Dígame, Leda. Nada. Bueno, ¿puedo avanzar ya? ¿O todavía no? Sí. Andrea, sí. ¿Juan Diego terminó? Sí. No, todavía no. Sebastián, sí, ya. ¿Karin? Sí. Sí. Katherine, Ricardo, Valenzuela, por favor. Ya saben qué es lo que tienen que hacer. Muéstrame, Félix, cómo te quedó ese texto que escribiste ahorita. A ver. ¿Qué es eso, Félix? Félix, vuelvo a repetir. Hay que escribir esto. Dígame. ¿Qué ya terminó? Katherine, Valenzuela, Ricardo, vuelvo a repetir. Usted ya sabe qué es lo que tienen que hacer. Bien. Dentro de los textos teatrales, mis amores, aquí les tengo un cuadrito que resume, ¿qué les diré? Lo tenemos que escribir. Todo lo relacionado a los textos teatrales. Verán, mis, hay que escribirlo. Bueno, esto les diré que lo tienen en su libro de texto. En la página 130. Yo únicamente lo que hice fue que les resumí la información y se las trasladé a este cuadro que está aquí, para que ustedes, si a la hora de estudiar, lo manejen como dicen, así, y no tengan que andarlo buscando. Los textos teatrales tienen esta estructura. Dígame. En la página 130 no hay ninguna estructura. Por eso le digo que la estructura se la hice yo. ¿José Manuel? Sí, ya la información. La estructura se la hice yo. La información está ahí, pero yo se la condensé en este cuadrito que está aquí. ¿Ok? Bien. Vuelvo a recalcar. Los textos teatrales tienen dos estructuras. Una interna y otra externa. La interna es la parte que está dentro, lo que dicen los actores. Como, por ejemplo, el problema cuando se presentan los personajes y cuando se resuelve. Eso usted lo puede ver en la obra, cuando ya la están, ¿cómo les diré? Transmitiendo ante un público. La parte externa tiene que ver con las escenas y los actos. Dígame, Karin. Hay que copiarlo. Si usted quiere copiarlo, copienlo. Porque como le digo, la información ahí está en el libro, de la página 130. Búsquenlo. ¿La encontraron? Sí, ya la encontraron. Ahí está. Lo único que yo se las trasladé a este mapa. Todo ahí está revuelto. Yo se las consensué en este mapa. ¿Ok? Repito. La estructura es interna y externa. La interna, planteamiento, nudo y desenlace. Lo que está dentro de la obra. Dígame, Matute, ¿qué se hace en el planteamiento? ¿Matute? ¿José Manuel? ¿Qué se plantea? ¿Se plantea? ¿Karín? ¿Emily? No, no sé. ¿Qué se? No sé. Alguien que sepa que... Personajes. Se presenta a los personajes. Oigan, ya veo. Y cuando vimos lo del cuento, de todo eso de la novela, que me cansé de repetirle, es lo mismo. Se presentan los personajes. Y dije, no, no sé. Y si es posible, dicen, la misma nos explicó eso. No, no, yo no le voy a decir eso, porque si no es picomis. ¿Cómo es posible que no recuerde que en el planteamiento se presentan los personajes? La computadora, entonces estaba ahí, buscando el cargador, porque no le... Ok. En el nudo, Roland, ¿qué es lo que pasa en el nudo? Se representa el problema. El problema. Y en el desenlace, a ver, José Manuel, ¿se ni recordó? Sí, mi yo. Se resuelve el problema. Se resuelve el problema. ¿Ves que sí lo sabe? Lo único que hay que darle es como una chispita, como batería, para que se recuerden. No. Bueno, vamos a ver. La parte... Esa es la parte interna. Recuerdan que esta misma estructura, tiene los textos narrativos, porque los textos teatrales también son parte de la estructura narrativa. ¿Ok? Tiene la misma estructura, nada más que pertenece a los textos dramáticos. Vamos a ver la parte externa, lo que está por fuera. Logramos observar las escenas y los actos. Las escenas podemos identificarlas porque... ¿Cómo le diré? Entra y sale el telón. Esa sería una escena. Cuando la escena termina, se cierra el telón y cuando va a comenzar otra, se abre o se sube como la persona que estaba... o que sea dueño del teatro la haya colocado. Que abra o que se cierra. O suba. La escena. Los actos. ¿Qué serán los actos? ¿Qué serán? Vamos a ver. Las partes del... No. Cada representación de los diálogos de los autores. ¿Y cómo sabemos cuándo termina un acto? Cuando se cierra el telón y se abre el telón. Cuando se cierra o se sube el telón. Muy bien dicho. Las escenas también se marca con la entrada y salida de los actores o de los personajes. Si un actor sale es que ya culminó su escena. Si entra es que va a iniciar. Muy bien. Ahora, dentro de la finalidad que tienen los textos teatrales, ¿cuál creen ustedes que será? ¿Cuál será la finalidad? ¿O para qué se realizaron o se inventaron los textos teatrales? Dígame. Para dar risa. Para dar risa. ¿Para entretener? ¿Podría ser? Entretener a las personas. Para entretener a las personas. ¿Qué otra finalidad tendrán los textos teatrales? Para que haga drama. Está bien. Para entretener un poco a las personas. Pero, también tienen la finalidad de ser representados ante un público. Recuerden que en una obra de teatro se puede poner una denuncia. Se puede abordar un tema que uno no está tan de acuerdo. ¿Verdad que sí? Problemas de la sociedad. Pueden ser representadas ante un público. Y la gente, por medio de una obra, se puede dar cuenta de ello y sobre todo puede ver qué es lo que está mal o qué se está haciendo bien. Ahora, ¿cuáles son los recursos que debe tener un teatro? ¿Una obra de teatro? Una escenografía. Porque si no hay un escenario, ¿cómo se van a presentar los actores? Importante eso, ¿verdad? Sí. Escenografía. Actores o personajes, estos pueden ser principales o secundarios dependiendo la obra o el papel que le den. El director, muy importante, que es el que dirige la obra. El público, que es el que le gusta de la obra de teatro y dice, ay no, estuvo buena o no me gustó. Es el que se encarga de juzgar a los personajes o decir, ese personaje o ese actor sí puede, es muy bueno, me gusta cómo actúa, pero si no llama la atención, ¿cómo creen que le va a ir? Mal, ¿verdad? Mal. Muy mal. El vestuario es muy importante que dependiendo de la obra se vistan los personajes. El maquillaje, la iluminación, todo eso es muy importante en una obra de teatro. Ahora, dentro de los elementos que debe tener un texto teatral están los diálogos y las acotaciones. Ya les expliqué qué son las acotaciones, que son todos los, ¿qué les diré? Todos los textos o párrafos que aparecen entre paréntesis en una obra escrita. Y los diálogos, pues es la conversación que tienen entre los personajes. ¿Ok? ¿Dudas con respecto a eso? Sí. Yo subrayé todas las... Las que están en paréntesis. Ah, perfecto. ¿Y le escribió acotaciones? Ahorita voy a decir. Escríbale. Yo por aquí les tengo algunos ejemplos para que usted tenga bien clarito qué es una acotación y qué es un diálogo y todo eso. Veamos. Tengo aquí un fragmento de una obra de teatro que lleva por nombre El gusano marciano. Si ustedes observan, es pequeñito. Solo hay, a ver, les diré una, dos, tres, cuatro escenas. ¿Ok? Cada personaje dice su diálogo. Y si ustedes observan, antes de iniciar la obra, hay una acotación. Dice, la escena en la casa de Marina, la Catarina, una pequeña sala donde destaca el televisor. Ahí termina la persona de introducir la obra. Comienza Marina. Aquí diría que Marina explicaría eso o es la misma persona que introdució la obra. Dígame. No, es otra persona. La que introdució la obra. Muy bien, la que introdujo la obra. Muy bien, la que introdujo la obra. Llega corriendo, enciende el televisor y se siente frente a este. De ahí sí comienza Marina. Aquí viene, dice, ya, aquí viene ya. Creí que no llegaba tiempo para ver mi serie favorita, La invasión de los marcianos. La voz en el televisor que es otro personaje. Luego entra la persona que introdució la obra, con misterio, dice. Cierren bien las puertas y ventanas y manténganse alerta porque ha iniciado la invasión de los marcianos. Vamos a ver algo, corazones. Si ustedes van a representar esta obra, ¿cómo creen que sería el vestuario de estos personajes? Como normal. ¿Normal? Sí, como un tejido. Como la válquina. De venir al descuento. Ok, vamos a ver, necesitamos una niña que se siente frente a la tele. ¿Qué más necesitaríamos? El televisor. El televisor, ¿verdad? ¿Qué más? Y Ramón. La sala. Una sala, ¿podríamos hacerla en una sala o en un cuarto? En una sala porque dice que es una sala. Ah, ok. Dice la sala, entonces necesitamos la sala de una casa, ¿ok? Un sillón. Un sillón, podemos acondicionarla ahí. Un sillón, una lámpara, la televisor, o una división por ahí, o un centro de entretenimiento, lo que tenga una sala. Luego, enfrente, la televisión, ¿el televisor? La televisión. Un carrero. Y dentro de la televisión, ¿qué le podríamos colocar ahí? Marciano. Marciano, recuerden que hay cajitas de televisor que se pueden fabricar y le podemos colocar imágenes para irle dando vueltas y simular que son marcianos, ¿ok? Pero, vamos a ver por acá qué más personajes. Ahí hay otro, Romano. Romano, ¿quién sería? El hermano, una amiga. El marciano. El papá. Gusano. ¿Será el gusano marciano? Sí. Vean lo que dice. Se levanta bien, se levanta y sube el volumen de la tele. Así que, así está mejor, dije Marina. Se escucha que tocan la puerta, ahí entraría alguien tocando la puerta, pero Marina no oye, tampoco escucha que dice lo que dice Romano, el gusano desde afuera. ¿Quién será el gusano, el romano el gusano? ¿Quién será? Romano. Puede ser el hermano o un primo o un vecino que anda por ahí tocándole la puerta y le dice, uno Marina, dos, tres Marina, cuatro, cinco, oye, seis, siete, baja el volumen del televisor. Entonces, si ustedes observan, va a depender de la calidad de los personajes. De modo que usted le logre atrapar la historia, la que están representando. a mí sería el vecino porque el hermano puede entrar a su casa porque su padre así es, podría ser el vecino o un amigo que está ahí que se escucha atrás del volumen o el primo lejano que vino de Narnia. Como cuando ustedes escuchan la tele y la mamá les dice, oye, es que me escuchan, bájenle la tele. Así estaba él. Pero no fue dentro de la casa que le avisaron, sino de afuera. ¿Pudieron ver cuáles son las acotaciones? ¿Pudieron ver cuáles son las acotaciones? Sí. ¿Qué es un texto teatral? Díganme, a ver, que ya lograron ver todo esto. ¿Qué será? Es un texto que se es interpretado en un teatro por persona. Ah, muy bien, interesante, me gusta eso. Inclusive, yo no les dije en ninguna parte qué es un texto teatral. Usted vaya redactando su propio concepto. Vamos a ver qué sale de todo esto. ¿Ok? Dijo Roland que es un texto que debe ser representado ante un, ¿qué? ¿Teatro? Que se representa en un teatro a personas. Vamos a ver a alguien más que tenga otra idea. No, digo que la gente que lo va a ver lo escribe. No. La gente que lo va a ver lo va a degustar, lo va a ver la obra. ¿Quién escribe? ¿Quién escribirá esa obra de teatro? El autor. ¿Quién es los personajes? ¿Las aplicaciones? El director. El director es el que se encarga de hacer ese texto. Pero si no es escritor. Claro que sí. Podría ser que alguien le haga el guión y él que él solo la dirija. Podría ser. Los personajes solo se encargan de hacer la actuación. ¿Quién elige de los personajes? ¿Quién sería? El director. El director y hace casting. Vaya, por ejemplo, yo puedo seleccionar una obra y decirle, esta es la obra que vamos a presentar. Usted va a ser tal persona, usted va a ser el papel de este personaje y si no le queda bien, pues no va a hacerlo, sino que vamos a buscar otra persona. Llegan varias personas a un lugar en específico. Así es. El director convoca para que vayan a hacer audiciones, se le llama. Y si se queda con el papel, o sea, si hizo muy buena obra de su personaje, pues se va a quedar. Si no, pues va a decir otra oportunidad. ¿Verdad? Nos veremos en la próxima. Entonces, ¿qué será un texto teatral? Un texto en el cual un escritor escribe los diálogos, el director escoge los personajes y que se presenta en un teatro a un público. Muy bien. José Manuel. Escrito de carácter literario. Escrito de carácter literario. Tantral. Podría ser. ¿Alguien más? ¿Karín? Vamos a ver, Karín. Su micrófono. ¿No? ¿Fátima? Es un texto que se presenta en un teatro como una obra a un público. Ajá. Muy bien. Que está preparado para su representación en un escenario. Perfecto. Entonces, tenemos claro que un texto teatral tiene que ser representado ante un público, ¿verdad? Y sobre todo que quien lo hace o lo dirige es el director. Los personajes únicamente lo que hacen es ¿qué? Representar la obra. Cuando ya el director los haya seleccionado. ¿Verdad que sí? ¿O no? ¿No están de acuerdo? Sí. Sí, ¿verdad? Perfecto. ¿Alguna duda con respecto al tema? ¿No? Bueno, ya nos queda un minutito para que se termine el tiempo ya que ustedes van a las 8 a las 8 y 20 a clases. Dígame, José Manuel. ¿No? Bueno, si Dios nos permite nos vamos a ver el día de mañana a la misma hora y vamos a seguir abordando el mismo tema. Vamos a ver si podemos hacer alguna obra de teatro o al menos intentar hacer el guión para que vean que no es tan complicado la verdad hacer guiones. Lo complicado es buscar todos los personajes que van a integrar la obra y todo eso. Usted mañana sí nos va a decir que es un texto teatral, ¿verdad? Sí, mañana vamos a seguir con eso. Mish, y el telón usted va a tener una cosa roja y lo va a abrir y lo va a cerrar. ¿Será que yo lo voy a abrir y lo voy a cerrar? Bueno, vamos a ver. Bueno, mis amores, los veo mañana. Cuídense mucho y pórtense bien y estudien, por favor. ¿Sí? Nos vemos. Ya se pueden ir conectando a la otra clase que ayer estaban en el chat. Ya son las 8 y 20 y los niños del quinto D no han llegado. entonces ahorita ya no los quiero despachar tanto. Pero es que no nos podemos salir de las clases. Yo los retiro ahorita entonces. Nos veremos mañana. Gracias. Gracias.